Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de la casa de MyTakingToFace. Y en capítulos anteriores hemos visto como Ángel ha dejado al gatito Tom. ¡Lo ha dejado! ¡Ha dejado a Tom! Ángela estaba muy enfadada con Tom por sus bromas, y entonces se fijó en Ginger, que tenía mucho dinero y se había comprado un Lamborghini. Parecía que Ángela parecía un poco interesada. Y entonces Tom se lo tomó muy mal, y acabó totalmente desquiciado golpeándose una y otra vez contra la pared. Mientras tanto, Ginger le decía que no a Ángela. Lo había rechazado. Se había enterado que solo buscaba su dinero, y Ginger la rechazó. No quería estar más con Ángela. Tom seguía lo suyo. Tom estaba totalmente desquiciado, chicos, y se golpeaba una y otra vez contra la pared, pensando en que había perdido el amor de su vida. ¡La gatita Ángela! Tom estaba muy mal, pero ahí estaban sus amigos, Beca y Ben, para ayudarle. ¡Pobrecito Tom estaba muy triste! ¡Y entonces apareció Beca! ¡Y le dio un abrazo en alma a Tom! ¡Tom se sintió muy querido por Beca! ¡Y parece que iniciaron una relación entre ellos! ¡Esto es algo fantástico! ¡Parece que Tom y Beca van a ser nuevos novios! Beca que acababa de celebrar una fiesta, como veis que lleva algún crucho en la cabeza, quiso hablar con Tom. Y juntos empezaron a jugar. ¡Ginger ya no quiso saber nada más de Ángela! ¡Y se fue! ¡No quería estar con ella! ¡Se fue con Han a bañarse! ¡Beca y Tom seguían jugando! ¡Puede llegar a ser una gran pareja, chicos! ¡Es bastante bonito! ¡No! ¡No hagas eso, Beca! ¡Le ha gastado una broma, pero no le ha gustado mucho a Tom! ¡Le ha explotado el globo! ¡Mientras tanto, Ángela se ha quedado sola! ¡Y solo le queda a su amigo Ben! ¡Vamos a hacer unos batidos para comer, chicos! ¡Ponemos el aguacate con la cebolla y se lo damos a Ángela! ¡Ah! ¡No le ha gustado nada! ¡Vamos a poner la tacita con la naranja! ¡Y este se lo daremos a Ben! ¡Qué bueno, Ben! ¡No! ¡No te ha gustado! ¡No pasa nada, chicos! ¡Vamos a hacer un nuevo batido de juezito de primavera! ¡Y este es para Ángela! ¡No! ¡Ángela se ha convertido en estatua de oro! ¡Ángela es una estatua de oro! ¡No puede ser, chicos! ¡Debemos de quitarle esa estatua a Ángela! ¡Ha quedado totalmente congelada! ¡Pobrecita Ángela! ¡Se ha quedado sola! ¡Quería iniciar una relación con Gingel! ¡Pero Gingel le ha dicho que no! ¡No quería a Gingel! ¡Tenía miedo de que le quitase todo su dinero! ¡Toma, Ángela! ¡Cómete esta piruleta! ¡Vamos a bañar a la gatita Ángela! ¡Pobrecita! ¡Y para encima tiene que ver que ve que todo está ligando! ¡No le va a sentar nada bien a Ángela! ¡Vamos a aguantos, chicos! ¡Necesitamos comida para mañana! ¡Vamos a echar las semillas y un poquito de agua! ¡Hay que echar mucha agua, chicos! ¡Necesitamos comida! ¡Me estoy quedando sin alimento! ¡Vamos, Gingel! ¡Y vamos a hacer los viajes diarios, chicos! ¡Vamos a la zona de pinturas! ¡Vamos y tendremos suerte! ¡Más semillas, chicos! ¡Un respirador! ¡Muffis! ¡Más monedas, chicos! ¡Bueno, pues te lo da mal! ¡A ver qué me toca ahora, chicos! ¡Vamos! ¡Estaría muy guapo que me toques un traje huevo! ¡Pinturas! ¡Más monedas, chicos! ¡Semillas! ¡Y más queso! ¡Me encanta! ¡Me encanta el queso, chicos! ¡Ven, se ha quedado solo! ¡Pobrecito! ¡Vamos a darle bien de comer a Pobre Ben! ¡Venga, ven! ¡Ven, te voy a poner un poquito a descansar! ¡Que has tenido que aguantar a Ángela! ¡Y también vamos a poner a dormir a Ángela! ¡No se siente muy bien! ¡Le ha rechazado Ginje! ¡Le vamos a poner también a Han, a sus amigos! ¡Está en un momento triste, pobrecita! ¡Mientras tanto, podemos ver como Tony y Beca siguen a lo suyo! ¡Ay, se quieren mucho! ¡Es probable que valian a iniciar una relación de amor! ¡Eso es genial! ¡Me alegro mucho por todo! ¡Ángela está celosa! ¡Se ha puesto celosa, Ángela! ¡Está muy celosa, Ángela, chicos! ¡Y vamos a dejar aquí el capítulo! ¡Veremos de nuevo los celos de Ángela! ¡Chicos! ¡Quiero enseñaros también la nueva actualización de Toca a Boca! ¡Estamos aquí con Kevin y con Elena! ¡Los personajes míos de Toca a Boca! ¡Y hoy lo que vamos a hacer, chicos! ¡Va a ser a recoger los regalos que hemos tenido para Elena y para Kevin! ¡¿Cómo ves a Elena? ¡Le he cambiado el traje! ¡Tiene un traje nuevo! ¡Qué guapo! ¡Kevin va a coger su despertador! ¡Y lo vamos a poner aquí, chicos! ¡En las estanterías! ¡Vamos a poner las cosas en las estanterías! ¡Vamos a poner aquí su muñequito! ¡Y vamos a poner las cartas de Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Tienes que poner aquí tus cartas! ¡Las ordenaremos bien en la estantería para que queden chulísimas! ¡Aquí ponemos otra! ¡Subimos el elevador de la estantería! ¡Y aquí vamos a ir poniendo todas las cartas, chicos! ¡Vamos a hacer una estantería guapísima! ¡Ponemos otra carta! ¡Y aquí ponemos este boli! ¡Y también ponemos este papelito! ¡Que es una carta también de amor! ¡Elena colecciona todas las cartas de amor, chicos! ¡Son cartas con perfumes muy bonitos! ¡Ay, Kevin! ¡Te has cambiado el traje! ¡Que bueno, Elena! ¡Los colocamos estupendamente! ¡Te han quedado genial las cartas! ¡Está bastante chula la estantería! ¡Vamos a poner aquí también el libro este de Elena! ¡Y creo que ha quedado bastante chula la estantería! ¡No sé qué os parece! ¡Cogemos el muñeco para que Elena disfrute! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!